¡Diga lo mismo! Bien, bravísimo, con gusto Hoy llega la trova sana Con este grupo de locos Pa' calentar la mañana Eso está bien Pa' calentar... Hoy mismo aquí con son cuatro ¿Cómo? No sé qué es un fracaso Alístéseme, Marcelo Porque usted trova de paso Me está retando a trovar Ay, ayúdame, mamá Solo le digo a la América El Cali ya es tu papá Yo creo que le dolió Aunque usted ha sido emoción Perdóneme porque hoy es América campeón Esto que le digo yo Lo digo de corazón En el partido de hoy El que ruge es el león ¿Cómo? América y Santa Fe Me gusta esa emoción Los diablos en esta tarde Van a comer ese león No, 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 señor Ellos no comen león No es ninguna maravilla Me parece que el león Hoy se manja la polilla Marcelo, trova muy lindo Eso ya está comprobado Pero no trove tan bello Que el Cali está eliminado El Cali está eliminado Yo lo tengo que aceptar Pero tranquilo, mijito Que el que es otro El que va a llorar En bravísimo la trova Con todo este sentimiento Con noticias, muchas cosas Y este el entretenimiento Yo les quiero aquí trovar Y lo hago pues es de una Porque acabo de saber Que cumplo añitos malucos Sí, señor Pero es que aquí en Bogotá Se lo digo bien ligero Nuestro alcalde Peñalosa Prohibió el parrillero ¿Qué? ¿Ah, prohibieron el parrillero? Sí Vamos con dobleteada de una vez Dobleteada de frente, sí Sí, pongamos la más difícil, hombre No sos un Jair, pues ¿Yo qué culpa tengo? Haz que suceda Está bien Vamos a representar el Santricho, ¿viste? Vamos Vamos, de una Prohibieron el parrillero Mueva, a ver con palmitas Que esto es trova Dobleteada, Madeira, Zaragoza, Antioquia Ay, María, hombre, Zaragoza Donde la gente goza Hacemos y terminamos Sí, señor Dímelo Ay, qué cosas de la vida ¿Por qué cantarle yo quiero? ¿Cómo así que el alcalde Prohibió el parrillero? Si están robando en las motos A decirles yo regreso Si eso es por los hurtos También cierren el congreso ¿Cómo? También cierren el congreso Es una muy buena idea Pero es que a los congresistas Vi bailan con la más fea Y ahí termine la trova Que lo vaya a improvisar Y si usted no es parrillero No se puede ahí montar Estos trovan en conjunto Pa' que se escuche mi voz Yo trovándole solito Y estos me trovan los dos Verracos tan pandilleros No sean tan pandilleros No se monten en la moto Y se vengan con parrillero Elecciones presidenciales Es año de elecciones, obispo Ay, Dios mío Dobletémonos ahí ¿Elecciones presidenciales? Sí, dobleteada Desagradosa pa'l mundo No, pero no, no me la acelere tanto No me la acelere porque me mata Uepa, elecciones Igualita Igualita ¿Cómo veníamos? Ay ¡Elecciones presidenciales! No, elecciones no Elecciones 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 que no es lo mismo Y con L No, con L Con L Elecciones Esto es dos contra uno, ¿viste? No, es que me estás tirando en el baguette Dile, obispo Vamos, obispo La elección presidencial Elección Hablando del tarjetón Dicen que como hay 500 Por ahí en el tarjetón Ay, qué cosa tan berraco Yo sé que usted no se tranza Pero es que hoy en día, hombre Todo el que quiere se lanza Sí, señor Sí, señor No se vaya a equivocar En medio de convenciones Cuando lo llame en la esquina Pa' traer las elecciones Hay cosas que no comprendo Y le quiero preguntar Barceló, si usted berraco Diga por quién va a votar No lo tengo que decir Porque el voto es muy secreto Pero cuidado, señores Esos manes van de retro Se lanzan a presidencia Se ponen a prometer Se ponen a prometer Er, er Y a la hora de la hora No hay ni pa' comer Papi, vamos ganando Si me pasó algo Y después no cumplen nada Y dicen que en el senado Todo es pura mermelada Hablando de mermelada Hablando de mermelada Me parece hasta oportuno Hablando así de galletas Sepa que no hay desayuno Le pregunto yo a Marcelo De una forma tan concreta Traemos la mermelada Y la mía hace falta la galleta ¡Badísimo! Bueno No, no, cambiemos de tiempo ya No, pero yo quiero probar algo ¿Qué? Este muchacho es innovador Este muchacho es transgresor Y ha traído algo que llama El ratoneo Queremos lanzar Imagínate Queremos lanzar un ritmo de trova Que ya está obviamente Hace muchos años Pero nunca se ha realizado Al aire Y pues Qué mejor que hacerlo con Marcelo Y con Yair Que son trovadores expertos En el programa Y estamos muy contentos De poder lanzarlos hoy Se llama Trova ratoneada Trova ratoneada Perdón Pero tenemos que tener Un nombre artístico El obispo Este sería que El comején No, yo soy un presbítero Del humor El presbítero Y yo que vendría siendo El abuelo Y ya le pusieron un remoquete ¿Cuál es? Ay, el presbítero Mira ¿Cómo era que le decían a Yair Hace unos días? ¿Cómo? Jorge ¿Cómo era que le decían a Yair? El presbítero ¿Te acordás? El presbítero Uy, Jorge Jorge, estás caminando Por una delgada línea ¿Viste? No, no, tenémoslo ahí El obispo El presbítero Y el monaguillo Y el monaguillo Ahí vamos entonces Ratoneo Entonces vamos a hacer ratoneo Con Colombia Va al mundial Bueno Colombia va al mundial Es el tema El nombre original es raponeo Que es rapar la mitad de la trova Creo que es todo el tiempo Se conoce como ratoneo Hagamos un ensayo A ver cómo haría No, el ensayo se hace en vivo Porque estamos en vivo Señora, aquí no hay tiempo Lo que traían preparado Se lo meten al bolsillo Para que acá quema ropa Ay, Dios mío Arranque pues Estoy dispuesto Trova Raponeada Made in Zaragoza, papá ¿Dónde la gente? Ay Cosa Bueno, hágale pues Colombia está en el mundial Rusia 2018 Mi querido obispo ¿Qué podemos decir? Vengase a ver, Jair Que le quiero preguntar Diga pues usted, obispo Yo le quiero contestar Mi trova Pa' Marcelo Que llama la ratoneada Esa trova es difícil Hay tremenda En mi moneda Pó, 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 va Vengase don Jair Bravísimo está hablando Hablando de la trova Y aquí yo estoy jugando Don Marcelo Pregunto De Colombia En el mundial Y de esa selección Muy bien Si va a ganar Dice que va a ganar ¿Qué opinan los jugadores? A mí me parece que James Es uno de los mejores ¿Qué opina de Falcao? Que pa' Rusia Él va Él va directo a Rusia No se vaya a lesionar Ay, qué bonita trova Pa' ser el mano a mano Lo único que digo Troveme pues hermano Yo le trovo bonito Y que quedemos campeones Eso le pido a Dios Si salgamos ¡Campeones! No, no rimaba nada más Bueno, tema, tema, tema Ahí va, ahí va Vamos a hacerle una trova Al despecho Sí, sí, el desamor Que todos hemos vivido En algún momento Venga pues usted obispo Yo le hablo de despecho No se preocupe que A mí el amor está estrecho Yo le respondo Venga yo le pregunto ¿Qué opina usted del amor? Opino que es muy lindo Él dice casi un ruiseñor Dice que ruiseñor ¿Qué opina del despecho? Lo que puedo decir es que hasta esto me lo han hecho Si le montaron cachos Y también la ropa en ellos La ropa estaba en ellos Y yo estaba en hasta el cuello O sea que estos dos A que sepan son cachones Y nos ponemos fuertes Y nos quitamos pantalones Me dicen ¡Bravísimo! Muy bien, tema Cambio de tema Lo mató a lo visto Uy, algo que estoy entrando ahí Todavía no, pero estoy ahí La vejez No, la veja dorada El tema de la vejez Así, raponiada me gusta Raponiada es cómica Hagamos un dobleteadito Y la terminamos Pero me la cambias cada cinco minutos, hombre La idea es esa Listo, entonces dobleteada Además, ¿quién dijo miedo? Bueno, acuérdate de la dobleteada Que me vas a dar la patada Yo yo te pido Vamos a poner un jugo ahí Para que cabecee hoy ¡Tin! La vejez Proba dobleteada, pues Por la vejez La vejez Sí, la tercera edad Una de las etapas más bonitas de la vida Sí, gracias a Dios De oro Vamos a tratar el tema Y no es la primera vez Que Marcelo me propone Que le trove a la vejez Por eso no se preocupe Pero bien téngalo en cuenta Un aplauso pa' Marcelo Que están dando en los cincuenta Dice que tengo cincuenta Lo requiero comprobar Esta trova dobleteada Usted no la va a ganar Yo digo aquí a mi hermano Que usted se ve jovencito Pero a mi Marcelito Lo parece un muchachito Yo quiero mucho a los viejos Y al decirlo me percato Por ejemplo, aquí yo tengo Hombre, mi propio ancianato O es que no se da de cuenta Pa' trobarle bien bonito Lo único malo es que ya no se les para el pajarito No se meta en esos temas No se complique mi hermano Muchos me llaman abuelo Otros me llaman anciano Lo cierto es que estoy entero Y tengo joven esposa Osa Y lo único que no tiene por ahí es una mora Eso y no, eso y no Un aviso para este primer bloque Del Obispo Y su cuarteto, muchachos Redes sociales, ¿dónde van a estar? ¿Dónde lo podemos encontrar? Obispito hermoso Bueno, vamos a hacer como hacen todos Aquí en las redes sociales Ahí está apareciendo Aquí aparece en pantalla Bueno, nuestros números son 313-629-3718 310-568 6-8-7-8 313 Ahí están los números 5-6-8-6-8-7-8 Ese es el contacto Y también nos encuentran en Facebook Como el grupo El Obispo Y su grupo son cuatro Que son cinco Que son cinco, Marcelo Y obviamente también estamos en Twitter En Twitter estamos como ArrobaObispotrova.com Y estamos en Instagram también Como ArrobaObispotrova Este regalito es para todos Pero él representa vida Y aquí están ustedes Ustedes todos van a tener Cobijita para El Obispo Y un bravísimo Para El Obispo El número uno De la club en Colombia ¡Ey! ¡Bravísimo! ¡Un aplauso! ¡Ey! 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 ¡Ey!